La belleza engaña Y la ilusión que crea mucho más La pregunta que me viene es Si ella sería auténtica Ella misma No quisiera perder de vista mis ideales No es que se vayan a cumplir Pero te conducen a otros prados Y hay retomas aliento para seguir caminando Combatiendo Y soñando sin parar No recuerdo si alguna vez se abrió esa ventana Si lo he soñado es lo que me gustaría que ocurriese Que hubiera una ventana Y yo pudiese mirar A través de ella Me veo nadando En un mar azul Una vez sí que poseí Una verdadera ventana Era una ventana sencilla No muy grande Con su marco Y alféizar Pero entraba el aire fresco Y la vista que se divisaba A lo lejos Valía la pena el poder abrirla Una sierra Con un copete de conchas marinas Aquella mañana Abrí mi ventana De par en par Recuerdo que era justo el día de mi cumpleaños Me levanté temprano Y me puse a mirar A través de ella Me dije Muy consciente Como nunca lo estuve después Ni me fue antes revelado Que ya tenía nada menos Que ocho añitos Entonces todavía no había pensado En la posibilidad De realizar el amor La unión A través de la intermediación De otro ser Una ventana Es perfecta Para amar Imaginaría Más tarde ¿Por qué permanezco aquí a solas? Creo que llevo años Y más años aquí enclaustrado Siempre cumples La voluntad de otro Quizás de lo desconocido Como una jerarquía Que se eterniza Ante la que estás impotente ¿Y qué o quién te obliga De una manera invisible o tangible? ¿Nunca lo sabrás? Al menos Mientras vivas Todos Insisto Cumplimos la voluntad ajena Eso se percibe con el tiempo Y hay tantas cosas Que se desconocen Los escritores Sin embargo Profundizan en los enigmas Son los mineros Del conocimiento Algunos tienen la valentía De ahondar muchísimo Arriesgando la propia vida En una especie de aventura Sin escafandra A lo más profundo del ser El grado De imaginación Del que disfrute Le permitirá descender Aún más En las simas De esas oscuras aguas Bueno Los artistas En general Son los buzos Aguas procelosas Aguas profundas Aguas llenas De enigmas Aguas Aguas Aguas